Incumplimiento de deberes es el nuevo delito que se le atribuye al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, por la retención de cuotas laborales en prejuicio de aproximadamente 54 entidades y 41 empleados. Además, la Fiscalía acusa a Santos Muñoz, exdirector de Finanzas, y Fernando López, exsecretario de la Alcaldía Municipal, por el delito de apropiación y retención de cuotas laborales de mayo de 2019 a abril de 2021. En este caso, las cuotas laborales ascienden a un total superior a los 5 millones 200 mil dólares, esto en todo el periodo anterior, dejando en un perjuicio patrimonial a diversas entidades jurídicas en las que se encuentran administradoras de fondos de pensiones, o sea, AFP, tenemos sindicatos, tenemos bancos, tenemos cooperativas y tenemos incluso personas que brindan servicios profesionales. De acuerdo con el Ministerio Público, cuentan con las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados. Tenemos diversas pruebas documentales, diversas pruebas testimoniales, en las cuales nos implican que los imputados tenían conocimiento en el presente caso, de lo cual tuvieron la posibilidad de resolver la problemática de cuotas laborales y sin embargo no realizaron nada. Este sería el cuarto delito que se le atribuye al exalcalde capitalino. Entre ellos están el de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por los cuales recibió arresto domiciliar y el uso de brazalete electrónico, pero a falta de este último se le asignó una fianza de 50 mil dólares, la cual ya habría pagado según sus declaraciones. Nosotros pagamos el 24 de julio, me parece que pagamos la fianza. Con muchos sacrificios rompimos un seguro de ahorro y con eso se pagó la fianza. Deberíamos haber salido a finales del mes de julio. Hemos pasado ya todo agosto y la mitad de septiembre y toda la última parte de julio, dos meses, prácticamente siendo privados de libertad, que es un artículo penado en el 290 y 291 del Código Penal. La audiencia inicial por esta última acusación se realizará el día de mañana y el juez decidirá si el caso avanza a la siguiente etapa. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.